Apoya al canal y compra tus juegos más baratos con el link de la descripción de G2A Hola y muy buenas a todos estamos en el episodio 4 de The Happy Few el caso es que diréis por qué coño te has puesto el maquillaje de otra vez y por qué coño lo has hecho de esta manera pues... Oh fuck ¿Decías? Atapuco Yo siempre te he gustado en realidad Sorry No me quería decirte realmente Solo quería escucharte muy muy bien Después de este desafortunado incidente en el cual nos hemos despertado un poco lo que viene siendo la misma Mierda lleno de problemas Pues vamos a intentar hacer las cosas como deberíamos Es decir Y para ello que debemos hacer Lo primero es curarnos Vamos a curarnos y vamos a empezar por fin con el episodio Hemos metido unos cortes para que no fuera todo tan patético Porque estaba siendo bastante patético todo Y como os decía ¿Por qué Serpi? ¿Por qué Serpi? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos torturas teniendo que ver tus pésimas dotes de maquillaje? Y dije bueno pues Cuando haces algo mal puedes intentar aderezarlo para que no sea tan malo Y eso ha sido el intento Vale Mierda La parte en la que consigo hacer las cosas bien aquí está complicado ¿Verdad? El caso es que eso Repito decía que quiero intentar hacer las cosas un poquito mejor ¿Vale? Un poquito mejor Aquí hay otro y hay demasiada gente en esta casa Así que intentaremos buscar otro bujío Donde escondernos Necesitamos encontrar Cosillas Necesitamos encontrar Buenos menesteres Y tenemos que pasar al toque de queda Así que vamos a... Amo a reorganizarnos Vamos a... Así cómetelo todito Cómetelo todito ¿Y para qué? Pues porque estamos totalmente jodidos No tenemos... No tenemos... No quiero salpepe No quiero vinegar No quiero vinegar Quiero sugar Vinegar No Vámonos de aquí Eh... Tenemos que superar el toque de queda de alguna manera El problema que tiene esto Es que superar el toque de queda es complicado Cuando ves que todo el putísimo pueblo Te quiere reventar el alma Y no puedes ni acercarte 5 metros a la gente Sin que quieran tu alma Así que... Lo primero va a ser intentar conseguir droga Debería haber unos despensadores Para conseguir nuestro ansiado joy Pero para ello al menos necesitamos una, una, una Y empezar a solventar quests y buscarlas Para ver como coño podemos salir Eh... Vamos a intentar dormir en esta preciosa cama Y ver a donde podemos continuar Pero... De hoy por narices tenemos que conseguir Al menos avanzar un poco más En fin... Veo que bebiendo de agua de grifo Me pillo el colocón Así que vamos a intentar poner esta... Gracias Vale, que cojones Ya no me hace falta rayarme con el detector de hoy ¡Hola gente! ¡Hola caballero! ¿Qué tal? Voy tan hasta el culo como todos ustedes Eh... Popper popper ¿Qué es el popper popper? ¿Esto tal vez? Eh... Acercarme a este señor por la espalda No me vale, ¿no? Ah... Toma Toma gente Disfrute de... 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 De su... De su nueva... Hasta... El culo... Bebida Bueno... Vale, parece que si estamos al colo a los policías Se acaban gilipollas y pasan de nosotros Así que... Vamos a continuar e intentar armarnos más con ello Vale... Popper popper has been completed Y... ¿Eso para qué me ha servido? Eh... Supuestamente hemos podido... Aprender un par de cosas sobre esto ¿El qué? No lo sé Eh... Tenemos otra... Pues aquí que es sangre en las calles Eh... Esto parece ser que es un... Un señor que... Que me vende cosas Oh... Interesante Oh... Very, very, very kind Take the damage If we have some... Vale... No... Esto es interesante For three girls Impressive one Oh... Pues quizás deberíamos hacernos con este Mmm... Y quizás deberíamos vender... A ver... ¿Puedo vender esto? Vale... Puedo vender esto... Eh... Vamos a ver qué más podemos... Venderle a este caballero ¿Qué tal mi inventario? Un segundo... Ahora continuamos... Vale... Tengo dos palas... Hola... Eh... Quizás... Para... Tener sitio para nuestro... No hay un... Un... Un trasmatimentario por un casual... ¿No? No... Eh... Factories... Esto va a hacer que... Que la gente me quiera mucho más... Muy duro... Eh... Ah... Mira, esto de Alloy... Eh... Clash Battle... No lo compra... No lo compra... Metal Turb no lo compra... No... 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 Jimmy Jar... Joder, no compras nada amigo... Eres un puto rancio... Y... Vale... Tengo el traje del puto Austin Powers... Para ponerme encima... Así que vamos a vender el... El proper suite... No quiere... No quiere este ítem... ¿Tú qué quieres en esta vida? Bueno... Pues... Lo podemos guardar... Lo podemos guardar a un lado... Oh... Officer... Vamos a... Dejarlo aquí... Tal cual... No, 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 no... Eh... Fuera... Ahora mismo no me sirve para nada este traje... Eh... Violence of the streets... Vale... Aquí tenemos que poner una célula... Pero claro... Tenemos que pasar por el detector de... De bajonazos... Y seguimos sin Joy... Vale... Parece ser que se han calmado un poco... Eh... Voy a tener que acercarme un poquito... Quizás otra vez aquí... A ver si puedo beber agua del fregadero... Y volver a pillarme el colocón... Bueno... Tenemos un pequeño bus de Joy... Mientras vayamos drogados... Podemos pasar... Al otro lado... Así que avancemos... Quizás... Eh... Por favor... No sé qué cojones se pasará... Cuando cruce esta puerta de Joy... Pero... Sí, sí, sí... Estoy hasta el culo... Espero que la policía no se enfade... Oh... Son... Reverse de poderes... Vale... Tengo que revisar... Eh... Darle... Eh... La prioridad opuesta... A los Spankers... Y a ver cómo lo hago... Porque estos señores... Están aquí... Necesito el... Polarity Device... Eh... Quizás no lo puedo craftear... ¿Verdad? Polarity Device... Polarity Device... Polarity Device... ¿A que no? En serio no lo puedo... Craftear... Eh... No... No puedo craftear un Polarity Device... Fuck... Eh... Y el problema es que... Si me pase el colocón estando aquí... Me voy a ir a la mierda... Bueno... Sabemos que... Necesitamos un... Un Polarity Device... Si o si... Así que... Antes de que se nos quite la Joy... Vamos a... A dar la vuelta... Intentamos resolver poco a poco cosas... Intentamos atar cabos... Intentamos conseguir una fuente de pastillas de Joy... Eh... Si mal me equivoco... Deberían habernos unos dispensadores... Si o si... Y ya sí que he hablado varias veces de ellos... Creo que no los he visto... Vale... Fuera... Me quedo la PowerShell... Devuélvemela... Veamos que más quests podemos tener por aquí... Vale... El Faraday... Eh... Suelo con tal de no dar la vuelta... Pasaré por aquí... Uff... Se me está pasando el colocón... Bueno... Para nada... Oli... Nadie se ha enfadado... No pasa nada... Yo sigo colocado... Nadie se va a enfadar... Bien... Verdad... Vale... Ahora... Vale... Si... En el momento... Vale... El laboratorio del señor Faraday... Que está aquí... Ok... Ahora... Nadie debería enfadarse... Por que yo esté... Y vamos a... A desarmar las trampas... Hmm... Hmm... Eh... Me siento algo accidente... No creo que nadie... Se queje... Nada importante... ¿Qué tal? Oli... ¿Qué tal? Lamento... Lamento... Lamento muchísimo... Lamento muchísimo... Lamento muchísimo... Echarte a dormir... Pero creo que no me queda otra opción... Oh... No sé por qué coño estás ahí... Pero... Creo que también te tengo que echar a dormir... Hmm... Hmm... Me... Veo muy... Muy flipad hoy... Con la Joy... Querido... ¡Suscríbete! ¡No! No puedo hacer ahora... ...gasmas... Nada de Joy por aquí... Nada de Joy por allá... ...Quizas el laboratorio esté aquí abajo... no, no 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 le hagas más la avenida no ha pasado nada, no sé qué ha pasado no sé qué ha pasado ni por qué nadie se ha lanzado, pero bueno, ahora al menos no tendré que volver a pasar por ahí un poco desordenado quizás este laboratorio volvamos a ir Justo, justo, justo Voy a esconderme Pero creo que lo hemos parado en el segundo justo Vale, ahí me voy a arrancar Antipipo Nada interesante por aquí Vale, este botón está roto ¿Quién es Faraday? Porque para... Vale, esto creo que es una quest que no voy a poder completar por animal Porque ahí debería estar alguien que seguramente me haya cargado antes No, bueno, alcohol, sí Alcohol, sí Necesito esto Tonillos Necesitaría conseguir la blueprint del aparato para hacer... Repetir la polaridad Vale, hay un 2% de probabilidad de romper el arma del enemigo ¡Oh! Un Polarity Device Vale, ya podemos avanzar al menos en uno de los aspectos Arthur, bebe, anda Vuela, bebe Me alegro, Arthur Porque te va a hacer falta Bueno, si no me dejáis salir, ya me salgo yo Aquí a la derecha ¡Hola amigos! ¡Es un muy bonito día! ¡Todo muy bonito! Todo muy bonito Es todo tan colorido Me siento tan alegre de poder compartir con vosotros estos momentos Avancemos hacia adelante Quizás podamos encontrar algo que nos ayude Hola, mi querido amigo ¿Te gusta esto? Bueno, vale, vale No hace falta que te... Bien Ahora debería esperar Y cerrar esto Vale, bien Hemos revertido la polaridad ¿Y ahora? Blood in the streets No encuentro en la quest Vale, la polaridad de los spankers está... 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 Está revertida Quizás deba... Propiciar que esto se vuelva un poco más complicado Ahora si paso Debería activarse los spankers, tal vez Vamos a intentarlo de nuevo ¿No? Entonces, ¿cómo puedo hacer que los spankers funcionen? No entiendo nada La polaridad está invertida De hecho, no sé por qué no me dio el objetivo Me ponía algo de steel, tal vez Ahora, aléjate de ellos Que estás debajo Bueno, ¿y si paso por aquí? ¿Qué pasa? En counter fail ¿No os morís? O sea, básicamente se ha bugueado la quest Muy bien Quedan unas putas quest Seguramente cuando nos acabemos Este Hagamos luego una especie de let's play Modo ruse Donde lo hagamos todo bien Pero de momento Por desgracia Hey Pero ya se me empiezan a acabar las ideas Sí que dónde está En el Garden District Aquí Y otra vez a la derecha Hay que seguir solo Que a mí no de la felicidad Y largarnos de aquí No sé Vamos a intentarlo Vamos a ver si corriendo La sobredosis de Joy Que nos hemos metido Aguanta Y nos da para llegar Hacia la puerta final Y escapar Aunque algo me dice Que si el diseño de niveles Está todo tan separado Es para que no lo puedas hacer De todas formas Lo intentaremos No empieces a quejarte De cansado Que duermes más con abuelo ¿Vale? Así que Relaja Que pena que no tenga La que tenía La vendí Porque pensé Que podía hacer una mejor Bastante podía craftearla Así que Quizás no sea Necesitamos Necesitamos hablar con Faraday Necesitamos hablar con Faraday Si me hubiese adentrado El otro día Lo hubiésemos sabido No sé por qué Extraña razón Ahora Así mágicamente He recibido Un El vacuum Harvester Este extraño Que necesitábamos Para una quest Lo que Ah Aquí está Bueno What No entiendo nada O sea Se supone que acabo de Se supone que Que acabo de activar Una quest O sea Se supone que He hablado con Faraday ¿Vale? Se supone que He hablado con Faraday Con el Tío que tenemos que solventar Y que Además No entiendo nada Ya tenemos que Conseguir Una movida Que era Ahora no me sale el nombre El El Moco rosa Que había antes No sé por qué Ha hecho esto No sé por qué Se activó Solo sé que Y además No tenemos nada Para solventarlo Pero bueno Es lo que hay Es el único alimento Que tenemos al mismo Pues creo que Era en This is a pipe Stroken Ahí teníamos para Absorber Lo que necesitábamos De No empiezas a vomitar No empiezas a vomitar No empiezas a vomitar Solo ponte malito Pero no vomites ¿Vale? No vomites Arthur No vomites Y si os pongo que Faraday Estará ahí O Faraday No, no, no Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿What? ¿Pero qué coño? ¿Ves? Estos comportamientos Erráticos Son los que Me rayan En este juego O sea Ahora si Vomito También está mal ¿Todo está mal visto En esta zona Del puto pueblo O qué? Fuck Off Al final Me voy a acabar Enfadando Me voy a acabar Cometiendo Un masacre En este pueblo No sabéis ¿Verdad? Yo también De cualquier Sí, sí, sí Ahora me alejo Para que no me salte Ese problema Del El antiyoy Vale Ya se supone Que se me ha quitado el bajón Voy a sencillamente Caminar Y ver ¿Qué pasa? Vale Vale Se supone Que había una movida aquí Cuando arreglé esto Ah, vale Se ha vuelto a A fastidiar mágicamente Creo que puedo crecerme Otro Otro Repair De estos ¿Verdad? Sí Vale Pues al reparar esto No, no, no No hace falta Se supone que Al reparar esto Tendremos Por fin Para poder llenar El cubo Ah No entiendo Pues ahora se supone Que estoy metiendo Estoy Recolectando Molinette Que me imagino Que será Uno de los ¿Y el caldero Lo hemos llenado De molinette? ¿A que no? ¿Y el caldero Me lo puedo No entiendo nada A ver Vamos a ver Mirar la quest Que es muy importante Paradise Get a bucket Of molinette ¿Ya? Me encantaría Tener un bucket De molinette Pero no me deja El juego Llenar de molinette El bucket ¿Bien? No A ver Voy a tirarlo Tal cual Gilipollas Venga Vamos a pelear He dicho que vamos a pelear Sí Y más que me pienso manchar Cúbrete Amiga Este arma Hace Muchito daño Amiga Serpi Simulator Te vas a pillar Ya Y Carga esta mina Recarga esta mina Que como nos toque Nos tira Nos tira Serpi Venga Toma por culo Policía Ahora vemos La violencia Inherente En el sistema Vamos a liar un poco ¿Verdad? La madre Sería tan orgullosa No sé Sencillamente diréis ¿Por qué lo has matado Serpi? Porque no se me corría Otra cosa que hacer Vamos a hacer Lo único Que se me ocurra Ahora mismo Que es ir A donde El salsito Quiero beber Agüita 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 contaminada De Joy Y quedar Mi coche Y disfrutar De mi coche Que nadie Me moleste En nada Me tocará Los cojones La policía Así que es mejor Correro Bueno Tenemos un buen Pinchazo De Joy Aquí Así que no Creo que nadie Nos moleste Vamos a ver Que pasa Vamos a intentar Entrar Y matarlos Y si no Pues estaré Más perdido Que una puta Y continuaremos En el siguiente episodio Después de este Intrigante De fracaso Continuaremos En Oli ¿No es morir? ¿En serio? Pon Pon Que duro sois Joder Au Au Recuperar esta mina Estaría bien No Gracias policía No sé por qué Hemos hecho Un counter Un par Un polarity device Tal vez Agente No Gracias Un polarity device Usted Caballero No Bueno Y usted Señor Ups Ole Uff Joder ¿Por qué Has muerto? ¿Por qué No te has muerto? Y creo que Lo vamos a dejar Por aquí Vamos a considerar Este capítulo Como un completo Fracaso Me siento Horriblemente Voy a intentar Coger El inversor De polaridad Una vez más Vamos a intentar Así como Como no sé Por un momento Intentarlo Pero este Y ya que te hacen falta Un par de parches más Yo diría Para poder continuar De todas formas Esperemos a que Nos restrija un poco La estabilidad Y nos veremos la cara En un streaming Donde intentaremos Pasar del tirón Así en plan Pim pam pum Pero de momento Quiero Tengo una curiosidad Insana De ver si Puedo conseguir Esa quest La de esta La de polarity Bien Porque como Habéis visto Antes La otra vez La invertí Y fue como I don't give a fuck Es extraño Intento pasarlo Intento dar vueltas Hemos intentado hacer quest Hemos intentado centrarla Pero nos falta el tío Que nos tiene que dar Código para irnos No sé Nos falta medio puto mundo Y como que es así Extraño Así que Vamos a darle una vuelta A la polaridad Una vez más Y La misión sigue Se da Este juego Necesita un Parche Como un Campan Igual que este Una hostia Tengo curiosidad Vamos a coger ¿Qué pasará? En verde es la polaridad Pero esto no se abre Y se nota que tenemos que acceder A esta sala de atrás Pero tampoco tiene ningún otro acceso Tampoco Aunque pasemos Con Joy Y la polaridad Invertida El director de bajones No funciona Con lo cual aquí Algo pasa Así que Vamos a terminar Esta miniserie Aquí Como os he dicho Seguramente Lo continuemos En algún momento ¿Qué tal? ¿Policía? ¿Bien? Gracias por dormirse Es una lástima Es una lástima Porque la estética Del juego me encanta El juego en sí Es precioso Pero No sé Le falta algo Como para poder decir Que es Perfecto Así que A la huac Venga Nos hemos pasado el juego Hemos escapado Se despide Si no se arrepiente Muchas gracias Por haberme acompañado Y adiós Y recuerda Si quieres tus juegos Más baratos Y además Apoyar el canal Compra en G2A A través del link De la descripción